En su momento los autos de Tesla fueron noticia por la autonomía que tenían sus baterías, por la velocidad de carga que obtenían a través de sus cargadores, también por su sistema de manejo semi-autónomo autopilot, pero con el tiempo la empresa que dirige Elon Musk le fue encontrando otras vueltas que tienen que ver con el uso poco convencional o distinto al que tienen otros usuarios de vehículos. Y ahora se descubren nuevos, como les gusta llamar a los Estados Unidos, nuevos huevos de Pascua, es decir, secretos escondidos, que tienen que ver con... Sí, es como mucho, ya esto es Easter Weave, ya me entienden, ya todo tiene algo, mira el huevo de Pascua que hay adentro del 60. Pero esto está bueno, como otros vehículos, Tesla tiene muchos comandos que se activan mediante la voz. Y este que acaban de conocerse ahora, tiene una manera bastante particular de decir que abra la tapa de la carga de las baterías. Y hay que decirle, Tesla, abrí el agujero del orto. Perdón por la expresión. Ok, gracias por todo, gracias, veo que están en casa, te sacó... El COVID parece que... Te sacó todo lo que construiste como... Viste los daños neurológicos que dicen que genera, sí. Yo me haría otro test. Open bad hole, dicen los usuarios de... Claro, tenemos hole como una forma grosera de decirlo. Exacto, bad hole, o sea, es el agujero, de lo que dije antes, para abrir la batería. Hay un montón de opciones ocultas y este fue... Open my bad hole. Excelente. Ahí está. Pero en este caso, fíjate, la diferencia fue, dijo primero open bad hole y abrió la tapa de la carga del auto. Y dijo open my bad hole, o sea, abrí mi agujero y abre la tapa del baúl. Hay como distintas opciones. Hay una aplicación que tiene acumuladas todas las distintas maneras de mencionar algunas funciones del vehículo. Pero esta, sin duda, ha sido la que más llamó la atención en estos días. Son aproximadamente más de 150 los comandos de voz no oficiales que se fueron descubriendo con el tiempo. Y, por ejemplo, si uno dice eject seat, o sea, ejectar asiento, obviamente no va a producir que el asiento salga disparado el del acompañante. Pero sí lo que va a hacer es va a encender la calefacción del asiento del acompañante al máximo. Como para molestarle o para hacer una broma. Lo mismo si digo tengo la cola fría, te va a prender la calefacción del asiento. O si dices, el cuerpo de mi novia está frío. También te va a prender la calefacción del acompañante. Hay otras, obviamente, son mucho más comunes, como trabar las puertas, limpiar parabrisas al máximo, mostrar la cámara trasera. Pero, sin dudas, esta de abrirme el agujero del orto fue la que llamó la atención en estos días. Y hay un montón de videos por los Estados Unidos, los usuarios tratando de hacer funcionar, en algunos casos mal, porque les abre la guantera, pero tratando de hacer funcionar su... Y le abrió la guantera. Pero, bueno, esta es la comidilla que tienen los usuarios de Tesla por estos días en los Estados Unidos.